Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto. Que empecé este partido de liga, promete y mucho. En nuestro partido de hoy, el Augsburg, contra Bayer Leverkusen. Ojo, que este es el equipo que pone hoy en la cancha el Augsburg. Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo. ¡Hernández! ¡Esa pelota se ha ido cerca! El árbitro deja correr bien. Fuerte entrada, es temprano en el partido. El árbitro ya dice, tiro libre. Se juega el fútbol con las manos ahora. ¡Epa! ¡Esta es buena! La pelota que queda en la defensa. ¡Se puede poner al frente! ¡Hernández! ¡Gol! ¡El chicharito! Estaba en el área, encontró el hueco. La metió abajo y a la derecha. ¿Qué pedazo de zapatazo que metió? El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Chicharito Hernández. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Qué gran forma de alejar la pelota! Chicharito Hernández. ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! Van por afuera. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. ¡Vamos! Lleva la pelota a zona de peligro. ¡El disparo y ha pasado cerca! ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. ¡Vamos! 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 Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí de cabeza la pelota al compañero. ¡Y le va a pegar! Esa pelota que pega en un rival. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Ahí está la pelota regresando. ¡Se abre espacio! ¡Gol! ¡Chicharito Hernández! ¡Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar! ¡Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar! ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Y por ahora la pizarra dos a cero! ¡Rápidamente devuelve la pelota! ¡Se viene el tiro libre! Se viene un lateral. Lars Binder. Chicharito Hernández. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Muy mal, Sintro. Le ha quedado muy fácil al defensor. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Entra el jugador y quizá tenga una. Pésimo servicio. ¿Qué metió una comba? ¡Lars Binder! ¡Gol! ¡Gol! Ha provocado un impacto a partir desde el banco. Le han encontrado su juego. Una jugada que no pudo tener mejor premio. ¡Sintro fenomenal desde la derecha! La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos. Terminó marcando de cabeza, Merito. Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene mucho mérito para meterla dentro. La diferencia es más amplia todavía. Tres a cero. El árbitro que señala el final de la primera parte. Una clara ventaja. Tres a cero el marcador. Bueno, ¿qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? ¡Formidables! Está claro que va. Este es el arranque del segundo tiempo. La primera parte fue solo para un equipo. Se acerca y crea peligro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Lars Bender. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Qué manera de perder el balón! Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. ¡Viene y le pega! ¡Brillante el arquero! Ahí está la pelota de cualquiera. ¡Viene y le pega! ¡Viene y le pega! ¡Viene y le pega! ¡Viene y le pega! Sigue robar el balón y será lateral Se va a realizar un cambio Y el árbitro que dice, siga, siga Esa pelota que va por la banda Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Y la pelota afuera, saque de arco Cuentan por ahí que es el equipo el que debe motivar a la tribuna Pero parece que es todo lo contrario en este estadio, Mario Yo creo, Fernando, que han hecho suficientes méritos para festejarlo Con su público El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación En la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado Algunos que tuviera problemas ¡Epa! ¡Epa! Este es buena Frente al arco Toca, toca, tiqui Va el disparo Nuevamente el arquero Estaba excepcional Estaba adelantado Y todavía protesta Estén fuera de juego Se van acercando Viene una oportunidad clara Y la pelota Ha marcado la falta ¿Sacará alguna tarjeta? Es roja, Mario Rojísima ¡Qué pena! Uno de los mejores goleadores ¡Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! Transporta la pelota Zona de ataque Ese es un buen pase flotado El árbitro está a minutos Nada más de señalar el final de un partido Que terminó en la cancha hace rato Se acerca Zona de ataque Se ha anticipado de manera perfecta Para evitar el movimiento del rival Lo han parado en seco Entramos ya en el último minuto de juego Ahí está la pelota de cualquiera Duprac Con este silbato se termina el partido Ha sido triunfo para el Bayern Leverkusen Fue Lenio Herrera quien alguna vez dijo Que iban a ganar un partido sin bajarse del autobús Ha sido así hoy Fue dominante Dominante hizo valer su peso Todos los días Se ha cuidado en el partido VOLINANTE A UNELTA A UNELTA A UNELTA AUNCHA 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 Gracias.